Bilbao nos preguntan que si piensas volver al Athletic y los de Zaragoza me preguntan que si piensas volver, que cuándo piensas volver al Zaragoza. Yo, mira, yo en cuanto a la pregunta de los de Bilbao, yo fui inmensamente feliz en Bilbao. Yo soy zaragocista, no lo he ocultado nunca, yo siempre he ido de cara y lo he dicho siempre en todas mis etapas como futbolista, pero me gustaría que mi club se pareciera a lo que es el Athletic, porque es increíble. Tengo una suerte enorme de haber podido jugar en el Athletic y de haber podido disfrutar esa filosofía, porque es brutal. Pero mi ilusión es la de volver a Zaragoza. Es el club del que soy, desde pequeño lo llevo en el corazón, voy a ser seguidor, he sido socio y voy a serlo el resto de mi vida, mis hijas lo son, y mi ilusión es la de volver a Zaragoza. Pero siempre lo he dicho, siempre que he vestido tanto la camiseta del Athletic como la camiseta del Manchester United, que ahora lo del Paris Saint Germain, intento representar al club, tanto dentro del campo como fuera, como si yo fuera el máximo aficionado del mundo de ese equipo. Intento defenderlo con orgullo y de la mejor forma posible. Pero, como te decía, mi equipo es el Zaragoza y la ilusión que tengo yo ahora misma, en primer lugar, es disfrutar mucho más tiempo aquí en París, disfrutar, ganar títulos, poder jugar con algunos de los mejores jugadores del mundo y de la historia del fútbol, que se pueden convertir, y un día poder volver a casa, que es Zaragoza, y disfrutar de mi club. Estoy siendo...